¡Suscríbete al canal! Un fail total, pero bueno, mejor dejemos el fail aparcado No está totalmente abierto, está un poquito abierto con la tijera Pero bueno, vamos a simular como estoy abriendo la caja con la tijera Y bueno, claro que digo, la caja muchísimo más fina Comparado con Xbox 360 y con Playstation 3 Es mucho más fina y en vez de tener los bordes redondeados Como nos tenían acostumbrados, son totalmente rectangulares ¿Has visto? Línea y otra línea Es decir, no hay nada circular Bueno, un poquito parece que sí, pero bueno, casi inapreciable Y bueno, pesa poquísimo, pesa poquísimo No sé si será porque no tiene libreta, no tiene algo Pero bueno, la verdad es que pesa muchísimo menos Comparado con las cajas de los videojuegos de la anterior generación Y bueno, Cloudy Ghost, Xbox One Vamos a abrirlo Vamos allá Uy, el plastiquito mola El plastiquito lo han cambiado por fin Es diferente el plástico Creo yo Que a lo mejor luego no lo han cambiado Pero a primera vista me parece que lo han cambiado Bueno, vamos allá Cloudy Ghost Bueno, un mundo nuevo Un multijueador redefinido Tanto que se ha redefinido Que es una mierda Por lo que dice la gente Un nuevo modo pelotones Y muchísimo manas Mapa extra incluido El freefall Y bueno A ver Joder Hay que quitar más cosas Hay que quitar Hay que quitar Hostia puta Que se me pegan los dedos Que se me pegan los dedos, chicos Coño, quítate Quítate Oh Bueno Se puede abrir ya Bueno, espera Que quito el plastiquito Este plastiquito Que siempre entorpece En las cajas de Las consolas de Microsoft Coño, quítate ya Quítate 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 Y bueno, chicos Vamos a ver Ah, y esta vez no he hecho Un unboxing a lo bruto Como os tenía Acostumbrados Tú Que me sigue Puta pelotina Esto Ahora por mí Ahora se me pega el pantalón Tiene cojones Y bueno Tatatacham Tatatacham Y bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí el disco Viene con un solo disco Eh Bueno, para los que ya no habéis Visto ningún juego De Xbox One Pues más o menos Aquí pone Xbox One Cloudy Ghost No sé si lo estaréis viendo A ver Así que bueno Este va a ser el nuevo modelo Antes creo que Xbox Lo ponían por abajo Aquí yo ponían algo Por aquí Xbox 360 La verdad es que no me acuerdo A ver cómo es Ahí voy a verlo Bueno, es casi idéntico Ya he cogido el juego Por ejemplo El Battlefield 4 Por poner un ejemplo Y bueno Más o menos A ver si puedo enseñarlo bien Han cambiado un poco En la estilística De la banda esta Antes ponía Xbox 360 Así un poco blanco Y con verde No sé si lo estaréis viendo Enfoco, enfoco No enfoco Enfoco, enfoco Si ya está enfocado Y bueno Aquí ahora es totalmente verde Un poco más sencillo Y bueno Un poquillo más pequeño Cuando me compro una nueva consola O me compro un juego De nueva consola Siempre me gusta Comparar mucho Todos los mínimos detalles Y bueno Xbox One Xbox 360 Han cambiado un poco La estilística De lo de arriba Y bueno Vamos a ver Lo que nos interesa Lo que nos interesa Soy andaluz A ver Voy a cogerlo por aquí Bueno Eh Cloudy Ghost Season Pass ¿Qué es esto? Eh Bueno Aquí Te viene un poco de A ver Que no venga ni un coño Eh La que pasa Creo que enseño un coño Y por suerte Ya la había canjeado En el unboxing De Cloudy Blackheart 2 Bueno Pues eso Le decía un poco En lo de los Clanes No sé si lo estaréis Viendo bien Que viene un poco De información Con lo que Contenía el Season Pass Sí Vale Sí Lo del Season Pass Te viene un poco De publicidad Del juego De Destiny Y bueno Pues eso Algo sin Sin relevancia Vamos Esto es para La aplicación Del móvil De los clanes No sé si lo estaréis viendo Pero bueno Algo que yo Yo creo que no voy a utilizar Y el Season Pass Este año Tampoco me lo voy a comprar Porque creo que es una cosa Totalmente Inútil Y prefiero pagar Los packs Los que yo quiera Porque si no Tienes que pagar Por todos los packs El Season Pass Y por como si este pack No lo quiero Y este si lo quiero Pues así puedo elegir Y bueno Vale Bueno aquí Bueno a lo mejor No lo enseño Tengo los códigos Porque si no a ver si alguien Listillo Los va a ver Pero bueno Este papel viene Lo que es el tema De mapa freefall Y viene 7 días de suscripción Gold gratuitas Así que bueno Cuando tenga La Xbox One Meteré este código Aunque bueno Todavía tengo hasta el Junio del año que viene Todavía no se me caduca La Xbox Live Porque me compré El año pasado Me compré 2 de 14 meses Y bueno Tengo 28 meses en total Así que todavía No se me va a acabar Y bueno Aquí me viene El código del mapa Multijual freefall Que bueno Cuando tenga la consola Lo podré canjear Porque ahora Por mucho que quiera Meter el juego Por mucho que quiera Pues no me lo lee Ya ve No me lo lee No me lo lee ¡Ostras! Se me ha caído la caja Se me ha caído Bueno se me ha caído Así que bueno Código freefall Código de 7 días De equipos live Voy a sacar el juego Porque la Xbox 360 No lo está leyendo El juego Que penita Que penita Y bueno Se me ha caído Toda la caja Se me ha caído Todo Se me ha caído En la caja Por dentro Tal y cual Con el logotipo De Xbox Y bueno Es El logotipo Se puede tocar Y se ve que tiene Un poco de relieve Relie B Si Y bueno La verdad que es bonita La caja es bonita Me gusta mucho Me gusta muchísimo Porque antes Ah hostia Otra cosa que me he fijado Han cambiado El orden de lo que es el tema Antes estaba aquí Todo lo que era La publicidad Las revistas Bueno todas las cosillas Estas que venían de papelitos Y aquí venía el disco O sea que han cambiado de sentido Otro detalle Que me acabo de fijar Bueno algo Sin relevancia también Porque la verdad es que Tampoco influye mucho Pero bueno En vez de cambiar tantas cosas Que cuando se saque la consola Que verdaderamente se note Que el Call of Duty 2 Es un juego mejor Que en Xbox 360 Que se note Aunque bueno Yo en Xbox 360 No lo he jugado Pero por lo que se comenta Por foros Por vídeos Es una puta mierda Así que bueno Yo creo que En Xbox One Puede dar este juego Mucha chicha Puede dar mucho juego A Youtube Puede dar mucho Yo creo Así que bueno Habrá que verlo Habrá que probarlo Habrá que Eh Jugar muchas partidas Y bueno Hasta aquí el unboxing De Xbox One Que no sé donde tengo el disco ¿Dónde tengo el disco? Así aquí Y bueno Eh bueno Aquí también pone Xbox One Pero bueno Eso es Yo creo que va a ser imposible Que lo veáis Así que bueno Chicos Hasta aquí Unboxing De Call of Duty Xbox One Voy a subirlo De igual que me metan un strike No sé si se podrá subir este vídeo Pero bueno Yo lo voy a subir De todos modos Así que bueno Xbox One Eh Call of Duty 2 Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Eh Espero que os haya gustado el unboxing Un unboxing Simple sin mucha complicación Pero Es un unboxing De toda la vida de Dios Así que yo me despido Con Call of Duty 2 Voy a jugarlo Ah no Que no se puede jugar Pues no se juega Yo me despido Y hasta el próximo vídeo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!